¿Qué es la que hay mi gente? Aquí es mi salario Molina Una vez más con ustedes me pueden decir a mi confianza Pero esta vez me lo estoy presentando Y si soy yo el que les estoy enseñando esos tutoriales ya Que les he subido anteriormente a este por aquí So, lo que vamos a estar haciendo hoy es Cómo exportar, o sea, cómo guardar ese preset Que tú creas, esta hora, día, creando un preset Y cómo aplicárselo a otras imágenes So, es súper fácil y yo les voy a estar enseñando hoy Cómo hacerlo, so, vamos allá Bueno, ya estando aquí en el panel So, lo que vamos a hacer ahora es Vamos a abrir Lightroom Classic Todo va a ser en Lightroom Classic No en el móvil Vamos a ponerlo aquí para ver el Before and After Vamos a ponerle un preset Vamos a ponerle este preset Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente Vamos a ajustarlo Más o menos Yo creo que esto sea bastante rápido No va a haber tanto detalle Lo que vamos a hacer es que lo ajustamos rapidito ahí Vamos a agregarle un momento en las curvas para eliminar estos negros Todas esas áreas azules vamos a eliminarlas ahora Un poquito nada más Y ya, como ven Ya no están esas áreas quemadas So, vamos a moverle un poquito aquí Vamos a ponerle un poquito más de azul Vamos a ver con los azules Y ahí están viendo el Before and After O sea, se ve la diferencia Y yo creo que se queda así medio quemado Los blancos un poquito quemados Porque los vas a ver que están ahí quemados Pero para evitar que cuando la suben a Lightroom Se vean esos tonitos como que medio violetitas o rositas Porque está quemado o verdecito Lo que haces es que le bajas un poco los highlights Vamos a ponerlo en un 50% Vamos a ponerlo en un 50% Y ya Vamos a ver a lo que venimos Que es como guardar esos presets Súper fácil Vamos a ir aquí en Divlap New Preset Este ya yo lo tengo guardado Entonces lo que vas a hacer es En esta área aquí del Preset Name Le vas a poner el nombre que tú quieras Y seleccionas el grupo que tú quieras O crea un grupo Y le vas a dar a Create Pero como ya lo tengo solo Vamos a buscarlo otra vez Y vamos a seleccionar otra foto Vamos a seleccionar esta foto Para ponerle el preset que ya creaste Obviamente ya yo tengo el mío creado Solo cada vez que lo busco Ahí aquí Y lo ajusto más o menos Como yo quiera Estarle más o menos parecido a aquel Esta foto ya yo lo había trabajado un poco So Me he venido ahí Hoy creo que vamos a ponerle un poquitito más de amarillo Para llevarlo más o menos como la otra Vamos a trabajar aquí las curvas un poco Vamos a bajarle los highlights a 50 Y obviamente estos presets trabajan en presets que tú crees Depende del área O sea si hay sol Nubulado O es de noche Todo el precio siempre va a cambiar Vamos a bajarle un poco aquí Y ahí está Vamos a buscar el otro precio Y ya mi gente Fácil y sencilla Claro que ahí estoy que ponerle un poquitito antes de highline No, maybe no se lo deja ahí O sea aquí Ahí está Súper fácil Vamos a darle un poquito para atrás otra vez Ya saben Para guardarlo Dizlo New preset Ponen el nombre Crean un grupo O seleccionan el grupo que deseen Y le das create Y luego lo vas a buscar con el nombre del grupo En este panel de la mano izquierda Lo buscan ahí Y ya Y sí Bueno mi gente Este es todo el episodio número 4 De cómo guardar tu preset en Lightroom CC No olviden suscribirse Darle like, comentar Y obviamente seguirme en Instagram En Instagram siempre estoy posteando Fotos, videos Y también pequeños tutoriales O ya saben